El senador Mitch McConnell llevaba más de 20 minutos hablando y respondiendo preguntas. Cuando le preguntaron si pensaba aspirar a la reelección, pareció congelarse. El silencio duró 30 segundos. Inicialmente no le respondió a sus asesores. Y se vio aferrándose al podio, hasta que con aparente dificultad el senador volvió en sí. Y contestó una pregunta sobre la elección estatal antes de retirarse. El líder McConnell se sintió momentáneamente mareado, afirmó esta tarde su portavoz. Añadió que aunque ya se siente bien, el senador consultará a un médico antes de su próximo evento. Pero el incidente aumenta la preocupación por la salud del republicano de 81 años. McConnell sufrió una caída en marzo y fue hospitalizado. Y hace poco más de un mes, otro incidente similar a este. Congelándose en una conferencia de prensa en el Capitolio, durante 19 segundos antes de que se lo llevaran del podio. El presidente Joe Biden dijo que llamaría a su amigo. De partidos rivales, el también octogenario presidente Biden y Mitch McConnell tienen una relación de décadas. Según analistas, el republicano ha sido clave en los logros bipartidistas de esta administración. El silencio de 30 segundos de Mitch McConnell se ha hecho viral en las redes, reaviviendo el debate sobre si debe haber un tope de edad para participar en la política. Muchos mencionan también a Diane Feinstein, la senadora demócrata de 90 años, que ha tenido episodios parecidos y ha faltado mucho a las sesiones aquí en el Capitolio. Gracias por ver el video.